bienvenidos a un nuevo vídeo hoy me encuentro en san antonio acatepec esa es la presidencia mira qué hermoso está y luego pues esta es la cancha donde mero me encuentro mira ahí está el mercado y de este lado estará la iglesia y de aquí está salión social mira qué bonito está va a salir de la cama mira ahí está aquí es San Antonio de hecho ya había yo grabado un video acá hace como enero enero grabé un video cuando íbamos bajando por allá abajo esos son los caminos que nos conducen hacia allá los siguientes pueblitos está muy bonito igual aquí todavía pues la lengua materna es el náhuatl mira esta es la casita casas de está muy bonito que puedo decir el aire está fresquecita está fría esto lo pusieron que Dios está ah, esta fresquisita, fresquisita el aire si? mira, que hermoso este es de este lado este es un árbol de aguacate 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 mira, el tomo de la ciudad este es un árbol de aguacate y y y y y y y y y No, 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 no. Nunca falta una banda con la música, constituyendo al grano 33. Porque le tienen mucha comunidad en los vamos entre 123, Ahora está en la ciudad de Santa Fe, y la ciudad de Santa Fe, que se hace a la ciudad de Santa Fe, y se hace un artículo que no se hace. Estas encuentran en el pueblo y en los colegios. Y en la ciudad de Santa Fe, y en la ciudad de Santa Fe, ¿Todo el intestino está muy bien? ¿Amen? 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 ¿Como mandarles a casa de saludos? Vamos, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos conmigas, sin dos, como caos ya están detrás. Bien, le contigo a Teresa, porque creo que vale... Y también tienen parte de esta dombruna, ¿sí? ¡Muy bien! 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 O sea, que aquí tú vas bajando por acá, ¿sí? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y vuelves a regresar por acá. ¡Muy bien! 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 ¡Gracias!